Mucha atención a este informe desde la Corte Suprema de Justicia. Mucha atención al alcalde de Reitoca, 146 años por los delitos de seis asesinatos. Denis Sandino con ustedes. Si esta resolución o esta sentencia que se ha conocido en la Sala 1, Lucía Vilar tiene el dato ya oficial, 146 años de cárcel y 8 meses para el alcalde de Reitoca, exalcalde Manuel Mesa. Así es, hace unos instantes se acaba de notificar las partes de la sentencia emitida para el ciudadano Manuel Mesa, exalcalde del municipio de Reitoca, quien se le impusieron, en este caso, más de 146 años de reclusión. Es de recordar que en mayo del año 2018, él se le encontró culpable de seis delitos de asesinato y por este caso, pues se ha impuesto una pena de 20 años de reclusión por cada delito de asesinato cometido, haciendo una suma de 120 años de reclusión por los delitos de asesinato. Asimismo, se le impuso una pena de 13 años con 4 meses de reclusión por cada uno de los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa cometidos, haciendo una suma de 26 años con 8 meses de reclusión. Así que, más los 120 años de reclusión por los delitos de asesinato, suma una pena total, en este caso, de 146 años con 8 meses de reclusión. Asimismo, fue condenado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante la duración de las penas respectivas. Las partes tendrán 20 días para imponer el recurso de casación si no están conformes con la sentencia emitida este día por la Sala Primera con jurisdicción nacional. Para recortar, ¿quiénes son las víctimas de estos delitos o, en este caso, del asesinato del exalcalde? Las personas víctimas, en este caso, de los delitos de asesinato responden a los nombres de Wilfredo Ramón Serrato, Rigoberto Hernández, Teófilo Cruz, Olman y Dec Cruz, Marcelino Ortega y también el ciudadano Marcos Antonio Galo. Esas son las seis personas a las cuales le habría dado muerte el exalcalde de Ritoca, Manuel Mesa. Perfecto, gracias Lucía, muy amable. Lucía Vilar, que nos ha confirmado 146 años de cárcel y ocho meses para el exalcalde de Ritoca, Manuel Mesa, una sentencia que estaba pendiente porque este proceso judicial inició desde el 2016. Repito, el nombre de las personas que fallecieron, en este caso, según el tribunal, ya ha encontrado culpable el exalcalde, el pastor de la iglesia evangélica Peniel, Marcelino Ortega Alvarado, el ciudadano Wilfredo Ramón Serrato Cruz, el señor Rigoberto Hernández Flores, el señor Teófilo Cruz, el señor Olman Cruz Pineda y el señor Marcos Antonio Galo Pérez. Esta es la sentencia que ya ha dictado la sala uno del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional en el caso del exalcalde de Ritoca, Manuel Mesa. Compañeros pendientes, más información desde el Poder Judicial. Retorno con ustedes. Buenas tardes.